Agradecer también a la Secretaría que se encuentra en cabeza hoy de Andrés Dachari, a partir de él tomamos conocimiento de estas capacitaciones que se estaban dando específicamente en el área saneamiento. No era tan directo, había que postularse, nosotros postulamos a profesionales que hoy se encuentran en el ámbito de la DIPOS y tuvimos la satisfacción de que dos de estos profesionales pudieron acceder a esa capacitación como observadores, las certificaciones ya nos han llegado. Por lo tanto, este curso JICA fue dictado desde Japón, así que muy satisfechos no solamente por estas gestiones que nos permiten afianzar vínculos con otros países que tienen además tecnología más avanzada, tenemos nuevos conocimientos, sino también por la profesionalización de los agentes que hoy cuentan la DIPOS. Esta especialización es en técnicas de tratamiento de aguas residuales, ¿es así? Sí, es así, específicamente nosotros a partir de este año ya comenzamos a operar una planta de tratamiento en la ciudad de Ushuaia, tenemos prevista culminar una segunda planta de tratamiento, estamos en ejecución de dos plantas en la ciudad de Toluín, así que la verdad que nos parece muy importante reforzar esos conocimientos en los profesionales propios de la DIPOS. ¿Esto se debe también a la apertura de sobres por la ampliación de la planta del PIPO? Sí, bueno, es una de las obras que también en esta finalización del año tuvimos la oportunidad de realizar, una obra muy importante, está dentro del contexto de esto que estamos viendo el día de hoy, o sea, no solamente es hacer expansión de los servicios, poder llevar el agua a nuevos usuarios, sino también garantizar la producción. En este caso, ese garantizar la producción es a través de ampliar una planta que se encuentra a la veda del río PIPO, duplicar su producción, duplicar su almacenamiento, modificar la captación de agua para poder garantizar de que esto es posible, de poder llevar más agua a los vecinos es posible garantizando la regularidad también del servicio para el resto de la población.